hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo después de de 500 años pero bueno dije que bueno no lo dije pero lo digo ahora que para grabar un próximo vídeo de alguna serie debería llegar mínimo 20 visitas bueno este ha tardado un poco más en llegar parece que la gente luego está mucho de ese pero bueno aquí estamos de nuevo porque él ha llegado y sin más dilación vamos a por la última pieza de este maldito mapa que recuerdo que había que luchar con un monstruo de tres cabezas que ya veréis que hace esto aquí bueno la recuerdo despeje todo el camino voy a sacar 60 de estos 60 y ojo y no 15 de esto qué digo yo 15 madre mía yo digo 15 y me voy a 30 como estamos perfecto bueno a ver si no se nos pierde ninguno por el camino con los monstruos y que hace que este tipo de planta como es si no la río Tengo que intentar cruzarlo, pero claro, eso es una odisea. Por cierto, los azules que son los que nada, pueden rescatar a los que se hayan metido en el agua, vale, ojalá pudiera guardar aquí, bueno, este monstruo, como he dicho, es bastante difícil, no sé si me va a salir, voy a perder un montón de Pikmin, no lo voy a conseguir, os lo digo desde ya, no, bueno, solo ha muerto 8, no ha muerto más, ha muerto, no ha muerto no, bueno, solo ha muerto, solo ha muerto, no, lo sé si me va a perder el agua, no lo sé, sí, 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 sí. Esa es planificada la segunda última vez a empezar a trabajar hasta la finales. Cuál es el tema de estas tropas, ya lo sé si es ahead ходan de elementos que son Son tres cabezas de esas, eh. Va, vete. Es que mira lo quiere quitar. Jojo. A ver, calma. Nos queda bastante día. Te haremos todo el día para hacer esto. Esa era la idea. Espera, espera. Vamos a ver. Vamos a ver, móvil. Vamos a ver, una américa. Vamos a ver. Alemada, osLEMARES! Ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos queda una cabeza más Uno Bien, bien, bien Uy de aquí, rápido Y la otra cabeza, no hace falta Estoy bien por culo, niño, yo ya tengo lo que quería Vamos Por favor, esto lo conseguí ¿Qué onda de baile, amigo? Madre mía, vaya puerta, macho Madre mía, vaya ¿Qué onda de baile, amigo? Oh Perfecto perfecto joder Y yo que monstruo mas dificil Yo creo que este es el capitulo mas dificil de todo lo que lleva de priming eh La digo sinceramente, esto ha sido muy dificil Y si alguien no se lo cree, venga A ver a quien es chulo que... Se lo dejo que haga ... ¡Suscríbete al canal! Pues si llego a tener que cargarme el otro, no me lo vamos a ver. Al final se lo he perdido bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dejar que se acabe el día. Vamos a echar un vistacillo por aquí. Estos vídeos de pyme siempre van a durar las mismas duraciones. 15, 16, 17 minutos. Porque el día dura eso. Básicamente. Tengo dos por ahí fuera. Tengo dos por ahí abajo. Tum, 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 tum. 5 más mil maras cumplido de otra. Madre mía. No se ni como, vamos la suerte ha sido aquella que me ha dado la cabeza esa, si no, no lo hago Si no, no lo hago Oh no amigo Muy bien Pues mira han muerto 70 Que barbaridad Tengo 11 piezas, me faltan 19 Y estoy en el día 10 Y bueno chicos esto ha sido todo por hoy Lo he pasado realmente mal Espero que haya gustado Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video de Pikmi Hasta luego